Estoy aquí con Madita. Adita está feliz con su nueva personalidad. Se operó con el Dr. Martínez hace una semana. Y bueno, mírenla cómo está. Yo le dije, tú viniste arreglada para dar un testimonio. No puedo creer que nadie se arregle de esa forma. Nada más que para venir aquí a verse la enfermería. Me sorprendí. ¿Cómo te sientes? Bien, perfecto, encantada y embullada por hacer una lista. Ah, claro que sí. Ahora, ese es el problema, que uno empieza por una cosita y después sigue. Te vas a hacer lipo y faltar, pero lipo nada. No, lipo, lipo sí. Ya, ya. ¿Cuánto te la vas a hacer? Al mes de recuperada. Al mes de recuperada. Ajá. Y muchas personas preguntan, y ya que te tengo aquí, quiero preguntártelo a ti. A los, o sea, ¿duena mucho el implante de cel? No, el primer día es molesto porque claro, es un cuerpo extraño, que tenemos en nuestro organismo, tiene que adaptarse. Pero ya el segundo día, tercer día, ya los dolores inmullen. Aparte, el médico es muy bueno, excelente. La atención. Sí, muy excelente la atención. Muy preocupado todo el tiempo conmigo. Aparte, te indicamos analgésicos que son muy buenos. Me ayudan mucho a conciliar el sueño y todo perfecto. Me encanta. Y ahora estás contenta con el tamaño. Sí, hoy hace una semana y todo perfecto. ¿Qué te dicen tus amigas? Ay, entonces están contentas, locas por venir aquí, por contactar. Y un video de la clínica. Ay, sí. Las mujeres son maras. Y ahora vamos a empezar a decir, ay, mierda, pues se puso, ay, que se puso tanto, ay, que se vea así. Ay, no, que 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 sí. Claro, que no, que sí. No, yo sé que todo el mundo está feliz. ¿Y tú estás tesando o soltera? No, soltera. Solteras. ¿Y en busca o...? ¿Busque de captura o no? ¿Eh? ¿Y tú te viste a ser muy pequeñito? Sí, muy pequeñito, bien pequeñito. Pero mamá, ahora cuando tú te hagas la línea, tú sabes cómo va aquello, todo, esa personalidad a brotar con ese cuerpecito y esa cara tan bella que tú tienes. Mira, así te van a caer. Y te vas a poder dar la oportunidad de decir, tú no, tú no, tú no, a esperar al príncipe azul. Hasta que llegue el azul que te convenga. Claro. No sé si el azul cielo o el azul azul. O el azul brucia o el azul marino, pero ese es el que te va a gustar. Bueno, pues ya sabes, para que se pueda sentar a esperar el príncipe azul, tiene que hacer como ella. Marcar el 305-264-9636. Y cántalo, polinesios de Apegue. 305-264-9636. My Cosmetics Sonia. 305-264-9636. 305-264-9636.